Hola chicos, espero que estén bien, hoy vamos a tener otra vez la casa de los famosos Ya que no saben a quien voy a visitar, es el encargado de descubrir los nuevos talentos en Youtube Osea es un cazador de Youtuber chicos, si tu quieres ser un Youtuber famoso, asi papachongo Como muchos de los Youtubers de PKXD, tienes que quedarte a ver todo este video porque va a estar increible Bueno vamos a su casa, el nombre es, y es nada mas y nada menos que GINOMIO chicos, ok, tenemos a GINOMIO en la misma vencidad de nosotros, esta es su casa, vamos a ir a visitarlo A ver GINOMIO, sal de tu casa GINOMIO, miren su casa, es una casa de árbol, esta bien papachonga, esta bien chevere, esta bien linda Vamos a ver, vamos a ver si la visitamos, yo quiero tener una casa del árbol chicos A ver vamos a visitar, vamos a tocarle la puerta a GINOMIO, a ver si esta dentro de su casa Toc toc, GINOMIO, llegue yo, sin baracumaracumakimbamba A ver, hola GINOMIO como estas, espero que estes bien, hoy vamos a hacer un tour por tu casa Queremos conocer como es tu casa, donde trabajas, que haces en PKXD, cuales son tus gustos Y bueno, un poco de todo, ok, GINOMIO nos esta llevando a donde? Como a su sala de estar, ok, de estar sentado, esa es tu sala de estar sentado A ver chicos, a ver Ok, GINOMIO, porque te llamas GINOMIO? El me dijo que se llama GINOMIO porque desde muy pequeño el jura haber visto un gnomo en su casa chicos Ay, se imaginan eso, un gnomo en la casa, tengo miedo Y por eso es que su nombre es GINOMIO Ok, es amante de los gnomos por lo que me dijo Ok, estamos aquí en su sala de estar, en su sala de estar sentados Y me dice que le gustan mucho los dinosaurios, su animal favorito es los dinosaurios Y por eso tiene un dinosaurio en PKXD que se llama GINOMIO Ok, de verdad que esta papachongo, parece el Pepe, parece el Pepe Ahorita le voy a mostrar al Pepe para que vea quien es el Pepe Bieber Ok, 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 está mostrándome aquí su tarima de pandita Vamos a cantar, la 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 Vamos a bailar, eh, eh, dame la cosita, eh, eh, eh Y si ponemos a bailar a GINOMIO SIMBARA KUMBARA KUMBAKIN BAMBA ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! Vamos GINOMIO, vamos, no te des pena GINOMIO A ver, GINOMIO le encanta cantar en la vida real Me dice que es su pasión, es como su hobby Le gusta cantar mucho cuando se ducha, pero cuando canta se baila Ajá, rana platanera SIMBARA KUMBARA KUMBAKIN BAMBA SIMBARA KUMBARA KUMBAKIN BAMBA SIMBARA KUMBARA KUMBAKIN BAMBA SIMBARA KUMBARA KUMBAKIN BAMBA ¡Eh, mamá! ¡Eh, eh, eh, mamá! ¡Upa, GINOMIO! ¡Venéate, GINOMIO! Lo hizo bien, lo hizo bien Ok, estamos en su sala de juegos, su sala de arcade Está genial, chicos Tiene una computadora, tiene una mesa para jugar Tiene una silla, papachonga Que él me dice que se sienta a pensar todas sus ideas Ahí en esa silla, una silla futurista Que le gusta mucho estar ahí Su juego favorito es el ajedrez, chicos Le encanta jugar el ajedrez Aparte de, obvio, PKXD Su otro juego favorito es el ajedrez, chicos ¿Quién dice yo? ¿Quién ama el ajedrez? Yo no, porque yo no entiendo eso Yo juego muy mal el ajedrez Pero bueno, estamos aquí sentados en su sala En otra sala que tiene para ver películas A ver, para ver películas Le gustan mucho los Simpsons, pero aquí le voy a presentar Al Pepe Viver Saluda, Pepe, saluda Hola, Ginomio ¿Cómo estás? Ay, Pepe, muy bien, muy bien A ver, conoce al Dino, Pepe Conoce al Dino Hola, Dino A ver, me está mostrando sus... A ver, Pepe ¿Qué haces comiéndote la comida de Ginomio? Disculpa A ver, a ver Estamos aquí en su cocina Y se ve que tiene un comedor bastante grande Parece el comedor de la última cena de Hechucristo De Jesus Christ Parece de verdad tan grande Como para cenar todos en familia Él dice que le encanta mucho la decoración de Navidad Mire, así Igualito como le mostré en la imagen Vean Ok, vamos a sentarnos Él dice que siempre en su mesa tiene que haber pastel Que en su casa, siempre cuando hay comida Siempre tiene que haber un pastel ahí Ahí, bueno, ahí tenemos el pastelote que está gigante Ok, vamos a entrar en su cocina Y nos vamos a comer toda su comida Porque nosotros somos así, ¿verdad, Pepecito? Sí A ver, a ver Comemos hamburguesitas Palomitas de maíz A ver, me gustan mucho las hamburguesas, Ginomio A Ginomio le gusta mucho cocinar Y a ver Nos va a dar chocolate No puede ser Esto va a ser un estallón Ginomio Por favor Mi estómago quiere estallar, Ginomio Por favor, préstame tu baño Te lo juro que no me lo llevo Préstame tu baño ¿Dónde está, Ginomio? Ay, ¿dónde está? Que me hago encima, Ginomio Disculpame, pero ¿por qué me pasa todo esto a mí? Permisito, Ginomio No quieres escuchar esto Pepe, permisito ¿Por qué tú hueles todo esto? Bueno, ahí va Ahí va Uh, Pepe, disculpa Pepe Asco Ay, no puede ser Aquí dice que se reúne con los youtubers famosos, chicos Así como el papachongo de Simba y el Pepe Viven Está reunido Ahí es su mesa de reunión Que también es de Navidad Este cuarto que me va a mostrar aquí Vemos que tiene un árbol de Navidad todavía Esta época del año Oye, Ginomio ¿Y por qué no lo quitas? Me dijo, chicos Que es su árbol favorito Como, como Él está esperando que ya llegue la Navidad Y por eso ni la quita Ni la quita Él tiene la Navidad ahí esperando los regalos Esperando los regalos desde Enero Ok Él dice también Me dijo que esta Es la habitación de los invitados Que cuando quiera podemos hacer una pijamada aquí Así que me invitó Un día a esto Voy a hacer una pijamada con Ginomio Para estar ahí compartiendo con él Ok ¿A dónde me lleva Ginomio? A ver ¿A dónde me lleva? Ay ¿Qué es esto? Miren ¿Qué es esto? Es la habitación de Ginomio Miren Miren lo que tiene, chicos Tiene para hacer experimentos como admin No puede ser ¿Qué hará aquí Ginomio? ¿Qué hará aquí Ginomio? No sé Ok Ginomio me dijo que esta es su oficina de trabajo Que él tiene un televisor Y una computadora En donde Busca todos los talentos Así que Tiene que estar muy pendiente A ver Ginomio Cuéntame ¿Qué vas a hacer aquí? Hazme una armadura Por favor Ginomio Quiero que me hagas una armadura Por favor Ginomio A ver Ginomio ¡Ay! ¡Mi lengua Ginomio! ¡Mi lengua! ¡Mi lengua! No Ginomio ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Ginomio? A ver Ginomio Ginomio ¿Por qué agarras a tu mascota así? Vamos a ver Vamos a agarrar al Pepe Vamos a agarrar al Pepe ¡Ah! Miren Parece un loro Pepe Pobre Pepe ¡Ayuda por favor! ¡No puede ser Pepe! Disculpa ¿Qué te parece si hacemos una Crazy Room? Voy a retarte una Crazy Room Para ver si puedes ganar Ok vamos ¡Vamos Simba! ¡No te rindas! ¡Vamos Simba! Mira Ginomio lo hace muy bien Ginomio lo hace muy bien Yo le pregunté a Ginomio Que por qué está disfrazado de dinosaurio Y bueno Como le encantan los dinosaurios Él dice Que creó esa armadura En donde estaba en su habitación Él creó esa armadura de dinosaurio Para parecerse a su mascota Y realmente se parece a su mascota ¿Saben que los dueños? La mascota se parece a sus dueños Por eso es que el Pepe se parece tanto a mí Es todo un papachongo Ok ¡Seguimos! ¡Vamos Simba! ¡No te rindas! La comida favorita de Ginomio Es la comida italiana Todo lo que tenga que ver con comida italiana Le encanta chicos Le encanta Ok Creo que voy a ganar Creo que voy a ganar chicos Creo que voy a ganar Ah no Todavía falta un laberinto No puede ser No puede ser chicos No puede ser A ver Chicos Si tú eres un youtuber Y estás empezando Y quieres hacer contenido De PKXD Ginomio es la persona Que se encarga De descubrir los talentos Escondidos en el universo Así que nunca te Nunca te Nunca Nunca te rindas Sigue subiendo videos Porque él puede descubrirte a ti Y puede hacerte un creador ultra famoso Pero bueno miren Gané chicos Gané Te gané Eh 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 Dame la colita Eh Eh Ginomio te gané Sabes que te gané Soy un papachongo Soy el mejor chicos A ver chicos Ginomio les tiene un mensaje muy importante Que decirles Y se lo va a decir en español Porque yo solo hago hablar a la gente en español Hábleme Ginomio ¿Qué quiere decir? Dígamelo ahora Dígamelo A ver Dímelo pues Estás tan mudo Ah no Primero me voy a tomar una foto Es verdad Primero una foto Ok Nos tomamos la fotito Quedamos bien papachonguitos Bien chulitos A ver Lo etiqueto a Ginomio Y si no me sigues en Joiny Es momento de que lo hagas Vamos a poner una pegatina de amigos Ponemos una pegatina de amigos Porque somos best friend Ok Ponemos aquí Y la compartimos en Joiny Si no me sigues en Joiny Te invito a que lo hagas Porque sí Porque si Si quieres ser un papachongo Bueno Ahora sí Ginomio Dime Dime lo que quieres El mensaje que quieres decirle A todas mis ranitas plataneras Díselo Díselo A ver Hola chicos Yo soy Ginomio Y tengo un mensaje Para ustedes No dejes Que nadie Dure de tu talento Aunque tu talento Sea dormir demasiado Y No se olvide De suscribirte En el canal De mi amigo Simba 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 Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si quieren que visite Otra casa de algún famoso Quiero saberlo en los comentarios Así que pónganse creativos A quien quieren que visite Dígame a quien quiere que visite Y yo lo contacto Y lo vamos a visitar Para conocer su casa Y bueno chicos Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Para que seas una ranita oficial Una ranita platanera oficial Y listo Mi ranita bella pechocha Vamos con los saludos Del video de hoy Un saludito Para el mundo de Juanjo Para Diana Cuajano Para Mariela García Para Rosario Slime Para Gerardo Rancés Para Frando Lolo Ubers Para Joshua Go Para Soggy Para Daniela González Para Pedro J. Pérez Para Lucho Sánchez Para Sombra Para Dana Para Daphne Hernández Para el mundo de diversión Y un último saludito Para Valentina M. Chicos Y hay otro aquí Un saludito Para Corazón de Mireles Chicos Y bueno Si tú quieres que te mande saludos En mi próximo video Ya sabes lo que tienes que hacer Comentar cuál fue tu parte favorita Y listo Mi ranita bella pechocha De mi colachón Chicos Recuerden Que si tú tienes Un sueño Y tu sueño es ser Youtuber profesional Y youtuber famoso O youtuber Nunca te rindas Mi ranita platanera Puedes contar con mi apoyo Porque yo los amo Si tú quieres ser un youtuber Yo te apoyo Mi rara bella pechocha Y bueno Ahora sí Chaito Chaito Di como chito Nos vemos en otro videito